Música Hola amigos y amigas del programa Mujer, mi nombre es Félix y esto es Cocteles Alambique Hoy vamos a preparar un riquísimo Tomis Margarita Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son Tequila, miel de agave, limón y por supuesto un toque de tajín Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es para comenzar a hacer esta receta Vamos a darle un escarchado de tajín a nuestro bar Ahora vamos a cortar nuestro limón Y levemente, con esta parte, vamos sin exprimirlo, solamente a pasarlo por el borde del vaso Esto nos va a ayudar a que se pegue el tajín en el borde del vaso Ahora en nuestro vaso mezclador vamos a poner 3 cuartos de onza de jugo de limón Música Ahora vamos a agregar 3 cuartos de onza de nuestro molín sirope de agarro Música Con consumo responsable vamos a darle once y media de tequila blanca Música Vamos a agregar hielo y vamos a darle shake a esto Música Ahora con mucho cuidado vamos a botar el exceso de agua que nos haya quedado dentro del vaso Música Vamos a hacer un doble colado para que la pulpa de limón y los trocitos de hielo que se fracen durante el shake no diluyan nuestro coctel Música Música Ahora vamos primero a aromatizar Con nuestra piel de limón que habíamos sacado Música Y por supuesto a decorar con una lima deshidratada Música Música Y aquí tenemos un Tommy's Margarita para disfrutar el día de hoy Amigos del programa Mujer Recuerden seguirnos en redes sociales Arroba Lambique Panamá Y nos vemos la próxima semana Música 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 Música